Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, el yadoy estamos aqui chicos en un videazo porque el yadoy les vengo trayendo un truco para roblox, espero y les guste mucho Prometo darle like a este video y ya lo prometiste, ahora dale like x de dedo Ya saben chicos que en este canal estamos trayéndoles un monton de novedades, les estamos trayendo trucos, les estamos trayendo promo codes, les estamos trayendo las cosas nuevas que esta sacando roblox gratis Cualquier juego nuevo, cualquier novedad, la estamos trayendo a este canal, el yadoy les vengo trayendo un truco chicos que se puede hacer en roblox bastante épico en el cual te puedes poner varias alas como pueden ver yo tengo dos alas puestas en mi avatar Como le haces perro x de papi rico Y eso esta muy chido por ejemplo si tu tienes dos lentes y los combinas se puede ver diferente y no se puede ver así como algo típico osea se puede ver algo muy Osea puedes hacer que tus items se miren mucho mas chidos y pues nada el yadoy les voy a enseñar como hacer esto Como les digo en este canal estamos trayendo muchas novedades asi que si es la primera vez que ves uno de mis videos que esperas Suscribete Papi rico Ya sabes que lo que explicamos en este canal no lo vas a encontrar en ningun sitio asi que pues nada que esperan dejen su like ahorita mismo Suscribanse chicos que tambien queria avisarles de que el proximo video les voy a enseñar a como Les voy a enseñar a como ganar robux mediante la venta de ropa y el igual tambien creando juegos Asi que pues nada ese video va a estar muy interesante me lo han pedido mucho porque muchos saben cuanto gano mediante esos metodos Muchos saben que gano miles de robux al mes mediante esos metodos que yo utilizo asi que si te gustaria que te pasaran los metodos con los cuales obtengo bastante robux Deja tu like ahorita mismo quiero que revienten el botoncito de likes es mas todas las personas que le gustan los robux dejen su like ahorita mismo Y yo voy a traer ese video cada vez mas rapido asi que a ver si te gustan los robux deja tu like ahorita mismo Si no dejas tu like si ignoras y no dejas tu like vas a entrar en una maldicion y nunca vas a tener robux asi que deja tu like Quiero robux papi rico Y saben eso se va a hacer en el siguiente video asi que pues nada vamos a comenzar Y bueno chicos voy a explicarles como se hace esto esto esta bastante chido incluso como les digo solamente necesitan irse a avatar No necesitan descargar ningun programa ni nada esto es algo normal de roblox que muchos no saben que se puede hacer pero se puede hacer Vamos a darle aqui en ropa chicos vamos a darle en traseros Se escucha raro traseros Pero como pueden ver chicos aqui no puedo osea si yo quiero ponerme una ala osea tengo que escoger solamente una osea no me deja ponerme mas Pero si yo por ejemplo vamos a escoger esta alas Y yo digo no pues voy a poner no se vamos a combinarla con esta Ustedes lo que tienen que hacer chicos es darle click izquierdo Abrir una pestaña nueva Les va a mandar esta parte Y aqui lo que necesitan hacer chicos es copiar esto Que es un numero que esta aqui de cada inventario De cada item Cada item tiene un numero personalizado Ustedes van a copiar este numero Ya que lo copien chicos van a entrar aqui Se van avanzado Osea aqui justamente aqui abajo Le van a dar aqui Y aqui les va a aparecer Osea dependiendo las cosas Si ustedes no traen muchas cosas puestas encima Pues obviamente les va a aparecer bien poquitas cosas Pero si tienen poquitas pues les va a aparecer pues Pues una Una Les va a aparecer una extra Entonces vamos a darle aca Le damos guardar Va a cargar el inventario Como pueden ver se les seleccionaron las dos Y pues vamos a esperar un momentito A ver vamos a Vamos a darle aca en perfil Y pues vamos a darle la botivuelta Para que ustedes miren A ver vamos a darle la vuelta A ver vamos a esperar a que cargue Vamos a esperar un momentito Ahi como pueden ver Madre mia Y como les digo chicos Esto lo pueden implementar en cualquier item Cualquier cosa que ustedes quieran combinar Como les digo Miren osea se ve bastante chido Se ve como un angel guerrero Osea Tu puedes hacer las combinaciones que tu quieras Y puedes tener acabados bastante chidos Asi que pues nada Espero que Todos los que estan viendo este video Se suscriban ahorita mismo Like x Dedede dedo Les queria avisar de que Hoy hay un directo Regalando Roblox A los subs Asi que si tu no estas suscrito Suscribete ahorita mismo Que esperas Ya saben que estamos Tambien trayendoles bastantes trucos Bastantes cosas nuevas Si tu estas viendo este video Y te sabes algún truco de Roblox Y te gustaria que lo subiéramos al canal Pues vete a mi twitter Veme Redactame Y mandame un tweet Con Como se hace el truco Básame en tu canal Algún credito Yo te voy a Yo cuando haga el video Te voy a dejar en la descripcion Para que se suscriban a tu canal Te vamos a dejar créditos Igual si no eres youtuber Pues igual te lo voy a agradecer mucho Vamos a mandarte saludos Asi que bueno chicos Espero que les haya gustado mucho Ya saben no olviden suscribirse Que el proximo video Esta bastante chido Les voy a enseñar a como conseguir Robux De manera bastante facil Y bastante eficaz Y bueno nos vemos hasta la proxima Se me cuidan Ya saben que lo que van a ver en este canal No lo van a ver en ninguno otro Asi que Que esperan papus Suscribanse Bye bye Like xddddddd Adiós ¡Gracias!